Instalo un relato, eso de que los concejales están en mi contra. Y los concejales cayeron, pudo, cayeron, inocentemente. El otro día yo llegué al canal donde grabamos y vi varios de los periodistas mirando durante su pausa el reality que hoy día está en de moda, el Carl Javier Videlman. El gran hermano, el del tercer año. Durante su pausa, de una hora, van a YouTube y miran el reality. Jonathan Velázquez es un reality en la alcaldía. Responde al mismo tópico. Entonces quizás hay un sector joven que va a votar por él porque le vende un reality. Yo te digo, lo que tú dices, él vende el cuento que no hace parte del sistema estando dentro del sistema. Pero ¿no le correspondería a sus contrincantes denunciar que todos los vicios que denuncia también él los padece? Es decir, esto de la corrupción. Y además no es cualquiera que los dice, el Tribunal Electoral Regional.